de la mañana. Un cielo mayormente nublado, el pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra presente 15-20% y la humedad relativa en un 50%. Para el día de mañana sábado amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados, la máxima ascenderá alcanzando los 33, ambiente caluroso, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante, el día domingo están mismas condiciones de cielo completamente despejado, 35 con 22 y la próxima semana el termómetro por la tarde ya alcanzando los 40 grados centígrados. Para el día lunes sin pronóstico de lluvia mínima de 23, el día martes 40 con 23 grados, un cielo medio nublado. El día miércoles están mismas condiciones de cielo con temperatura máxima oscilando de los 38 a 40 grados centígrados y la mínima de 22 a 23 grados Celsius. Las temperaturas y condiciones para todo el sur y el sureste de la República Mexicana. El ambiente por la tarde va a continuar caluroso, pero como lo estamos viendo, hay pronóstico de precipitación, esto debido a un canal de baja presión que se desplaza por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. En Cancún 26 con 24, en Mérida 29 también con 24 grados centígrados. Para Veracruz la máxima de 30 con mínima de 25 grados centígrados. Para Tuxtla Gutiérrez 26 con 20 grados Celsius. En Acapulco nuevamente continúa presente la probabilidad de precipitaciones. Temperatura por la tarde de 30 como mínima 24 grados centígrados. Ambiente caluroso, ambiente bochornoso. En Municipio de Celaya 32 con 15 grados centígrados. Para Reynosa la temperatura máxima alcanzando los 32 a 33 grados Celsius. Un cielo medio nublado como mínima 24 en Torreón 34 con 23. Para Mazatlán la máxima alcanzando los 27 a 28 grados centígrados. Que por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando 24 grados. En Guadalajara ambiente caluroso en el transcurso de la tarde. El termómetro superando los 30 grados centígrados. Y por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. El termómetro oscilando de los 18 a 19 grados centígrados. A extremar precauciones para Chihuahua porque el pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra activo. La temperatura máxima 33 como mínima 21 grados centígrados. Para el territorio tejano, para Macalén, para El Paso. El termómetro por la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados. Con pronóstico de lluvia para El Paso, Texas. Y en Tijuana la temperatura máxima para este viernes alcanzando 23 grados. Con mínima 14 y un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes.